¿Qué traigo yo en mi pensar? ¿Qué imagen podré encontrar para hallar felicidad? Ahora ya no puedo imaginar Y a beber voy a intentar Para alejar la soledad Con este modo de vida después de la despedida Siempre que de ti me acuerdo Pienso que estoy muriendo Y que los sueños van huyendo Solo porque te recuerdo ¿Qué traigo yo en mi pensar? ¿Qué imagen podré encontrar para hallar felicidad? ¿Qué traigo yo en mi pensar? Me acuerdo Pienso que estoy muriendo Y aquí los sueños van huyendo Solo porque te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo